Y nos vamos con el último de los temas americanos. Es un tema gospel. La palabra gospel viene del palabra del antiguismo gospel que significa algo así como palabra de Dios. El gospel nació ya por el siglo XVIII se corjó en las iglesias afroamericanas protestantes de Norteamérica y era un tipo de música más afín, quizás, a alguien para atraerlo a la iglesia. Dentro de este género gospel, por tanto, hemos elegido para cantar aquí una pieza muy conocida de Justin Gaston que lleva con título Amén para todos vosotros y nuestra coreo especial Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén Amén. Amén.